Bueno muchachos, hoy salimos con Línea de 3, deportes invitados y actualidad general. Vos te encargas de distribuir, vos de la contención en el centro y vos del marcaje. Tratemos de dialogar entre nosotros. Hagamos participar a los oyentes. Tenemos una hora todos los miércoles de 19 a 20 por Radio Punto AM 1400. ¡Dale! Así comienza Línea de 3, con Mauricio Uskalovski, Alan Kilsi y Uriel Birbaum. Agüero, ambos con una. Balotelli, Balotelli, Agüero, Agüero. ¡Gol! 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 ¡Cunagüero! 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 ¡Manchester City campeón! ¡Que no hay milagro! ¡Empiece a notar milagro el relator en esta historia del fútbol mundial! ¡Milagro para el City que lo dio vuelta! Bienvenidos a Línea de 3 una vez más, como siempre acá estamos de 19 a 20 hora Argentina, acá por Radio. Nos escuchás, también estamos en vivo por Facebook, en la página de la radio, en Radio.almen400. Como ya escucharon, vamos a hablar del Cunagüero, de su retiro reciente de esta mañana, anuncio formal, y muchas otras cosas más respecto del deporte y toda la actualidad del país que tenés que saber y por supuesto el tema del día que siempre nos atañe. Así que mi nombre es Mauricio Jalos, que tranquilo, ¿cómo estás? Mauri, Uri, audiencia, y como vos dijiste hoy desde las 8 de la mañana el Cunagüero hizo una conferencia de prensa, anunció su retiro, y el fútbol está entre lágrimas porque se retira uno de los mejores mueves de los últimos 10 años, te digo. Seguramente. Mauri, buenas tardes. Mauri, Alan, Rocío, audiencia, un placer saludarlos. La verdad que para mí se retira el mejor de los últimos 20 años, a no ser que Messi está presente. Si Messi no estaría presente, Agüero te diría que fue el mejor jugador argentino de los últimos 20 años. Hoy se retira por una enfermedad que lo golpea, así que se va el Cun del fútbol y además mucha actualidad, mucha información general. Mauri, hay final en el ascenso, hay una final que va a depositar a un equipo en primera división, así que hay mucho por hablar. Excelente, Urito. Bueno, nos metemos entonces de lleno con el tema Agüero. Recordamos una miocarditis, perdón, una... recordame la enfermedad que tenía. No es miocarditis, sino algo parecido. Lo dejó afuera de las canchas, afuera del fútbol, a Sergio Agüero en un ratito más detalles. Pero este jugador que empezó su carrera, recordamos, desde muy chingos a los 16 años, si no me estoy equivocando. A los 15. A los 15. En el club atlético independiente Avellaneda, hizo aparecer su historia por primera vez con la redonda y lo hizo de una manera impresionante porque fue goleador en cada club que jugó, más o menos. Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, y terminando su carrera en Barcelona, indudablemente Manchester City fue el equipo que más lo aprovechó. Agüero fue el ídolo máximo, es el goleador histórico extranjero de la Premier, el que más goles hizo en la mejor liga del mundo, justamente Agüero es ese internacional. El repaso del relato del inicio del programa fue... Manchester City hace un montón de años no salía campeón. 44 años, Uri. 44 años. No ganó, no ganaba nunca, nunca tuvo un título de Premier League. Fue el primer título del Manchester City de la Premier League. Bueno, después empezó a ganar todo con el Kun Agüero de la cabeza como emblema, como eje, como su 10. Como dijo Uri, el Kun Agüero, una extraordinaria carrera. A los 15 años debutó en Independiente de Avellaneda. A los 18 se fue al Atlético de Madrid con Maxi Rodríguez, con Diego Forlán, campeón ahí en el Atlético de Madrid. Después da un paso... De la Europa League, ¿no? De la Europa League. Copa UEFA en ese momento, me parece. Exactamente. Le gana la final al Fulham, si no me equivoco. Creo que sí. Bueno, después salta al Manchester City, donde se consagra campeón ganándole en la última fecha compitiendo ante el Manchester United. El Manchester United era el campeón, pero bueno, en los últimos dos minutos el Manchester City hizo dos goles, le dio vuelta el resultado al Quispan Ranger y se consagró por primera vez, como lo dijimos hace un ratito, de la Premier League. Frente a su clásico rival, que estaba luchando también por el título. Eso fue en el año 2011. Exactamente. Alex Ferguson era el DT del Manchester United, mientras que Mancini era el entrenador del Manchester City, compañero de Carlos Tevez en ese entonces, el Kun Agüero. Bueno, muchas emociones juntas en la despedida del Kun Agüero, que estaba presente varios compañeros, entre ellos también ex directores técnicos, estaba Guardiola ahí. Y bueno, la última consagración del Kun Agüero fue la Copa América, ni más ni menos que se le venía negando. Bueno, el Kun se retira con la Copa América, levantándola, y el último partido ante el Alavés. Ante el Alavés, el pasado 30 de octubre, tuvo que salir en medio del partido. Pero, recordamos, la enfermedad es arritmia cardíaca, era algo parecido. Así que, bueno, Sergio, el Kun Agüero deja su huella imborrable, indudablemente. Entre llantos hoy. Entre llantos. Último gol del Kun Agüero ante el Real Madrid. Con la camiseta del Barcelona, cinco partidos, un gol tiene el Kun Agüero oficiales. Y frente al Real Madrid, o sea, todo un ícono, ¿no? Ese último gol del Kun Agüero, que hoy tuvo la sala de conferencia ahí en pleno Camp Nou. Bueno, la verdad que se retira en un club grande, que no lo pudo disfrutar, como es el Barcelona, justamente. Pero hoy la madre, yo la escuchaba la madre, en un mensaje muy emotivo, que incluso le dedicó un video a su hijo, con la voz en off. Dijo que ella estaba contenta, ¿sabes por qué? Porque su hijo está vivo. Esto quiere decir que si esta arritmia continuaba y el Kun Agüero seguía ejerciendo la profesión, se podía morir. Se podía morir, así que ella estaba agradecida de que el Kun deja el fútbol, deja lo que tanto amó, toda su vida, toda su historia, pero está vivo. Correcto. Bueno, ahí está entonces la historia bien completa. Recordamos hace una o dos semanas, su amigo y ex compañero del club, Nasri, había dicho, me mandó un mensaje de él y dijo, me retiro del fútbol, no va más. Tardó en hacerse oficial bastante, se dilató mucho. Él dijo en la conferencia de prensa que hace una semana tenía la decisión tomada. Correcto. Así que bueno, se hizo esperar, el Barça lo negaba en su momento cuando salió justamente este mensaje a la luz, pero nada, no se pudo evitar, lamentablemente, que este jugador de 33 años deje las canchas de fútbol. Igual va a seguir ligado. Exactamente, dijo en la conferencia de prensa, voy a seguir ligado al fútbol, seguramente se meterá en la camada de las juveniles o algo por el estilo en el Barcelona o en el par de... El tema es que el problema en el City, en Manchester, es la cuestión climática, que no mucha gente quiere vivir todo el año, toda la vida en un lugar donde las condiciones climáticas no son las mejores. Vamos a Inglaterra. Bueno, yo estoy. No, igual, hablando en serio, en los últimos dos meses, todas palias, se retiró Maxi Rodríguez, se retiró Nacho Escoco, Poncio, ahora el Kun Agüero. Ahora Escoco casi que lo hizo oficial cuando ya se retiró, no es que hubo una despedida tremenda como si la hubiera a Maxi. A Maxi. A extravagante. Podrían haber compartido ese día en la cancha de Neuls esa despedida. Escoco, Neuls, tiene historia. Obvio que tiene historia. Los dos. No, no, por eso te digo, Maxi tuvo su despedida, pero Escoco... No entiendo la decisión de Escoco de no hacerlo público antes para que todo un estadio te homenajee, ¿no? Exacto, mismo en River incluso, también lo podrían haber hecho. Incluso. Que fue goleador. Me saco el sombrero con Escoco, lo que hizo en River. No sé si vieron este dato del Kun Agüero. Es el tercer máximo goleador de la selección argentina después de Lionel Messi y Gabriel Bastistuta. O sea, superó a Diego Armando Maradona, a... Crespo. Crespo. Alpipa y Guaguín. Nombres de... Peso. Mucho peso. Así es la cosa. Entonces, el Kun Agüero dice adiós al fútbol. Pero, bueno, se dirá ligado como dijo él. Así que hay más historia para contar de la grande... Hay una última, una última. El plantel de la selección argentina pidió que el Kun Agüero viaje a Qatar. Los hinchas también lo pidieron, también por redes sociales. O sea, que esté adentro del plantel. No sé si como jugador, pero tal vez en el cuerpo técnico o esté metido adentro de la dirigencia de la AFA. Yo creo que el Kun Agüero le hacía muy bien al grupo. Y ellos deben querer que esté con ellos concentrado en el hotel. Que esté para los almuerzos, para la cena, para alegrar al plantel. Pero, obviamente, nada que ver con la pelota. O sea, la pelota no la toca. La pelota no la toca porque corre riesgo su vida. Hay que ver si va a poder entrenar o jugar un picadito con los amigos. Porque hay que ver eso también. Veremos. ¿Querés gobernar el sentido de seguro en la calle? ¿Poder superarte a nivel personal cada día? ¿Tener absoluto dominio o inmunidad comercial? Vas a aprender en el fenómeno de casi cualquier tipo de agresión física. Apto para hombres y mujeres de todas las edades a partir de los 15 años. No se requieren conocimientos previos. Ven a entrenar con nosotros. Winchu, Uñez, Crima, Concifu, Olivo, Wolf. Primera clase sin cargo para conocernos. Contacto en Instagram, arroba, ircamarcial. Facebook, ircamarcial, www.ircamarcial.com.ar Y ahora seguimos con que, Alan Kirsi, fútbol argentino, porque hay noticia de River Colón. Es así, el sábado se juega la final, Mauri. De un lado tenemos al plantel de Marcelo Gallardo. Yo creo que prácticamente están los 11 casi confirmados. Casi confirmados y no son los mismos que jugaron el último partido con Gallardo. Pega en el palo. Viste que a Marcelo siempre le gusta dejar antes de las finales y no confirmar el equipo. Y por el otro lado tenemos al equipo de Eduardo Domínguez. El equipo campeón que tampoco tiene todo confirmado. Pero creo que es un técnico que le cuesta vencer Gallardo. Equipo campeón que viene a ser goleado, Colón. Por su clásico rival, por tres goles. Unión le ganó 3 a 0 el último fin de semana, en el 15 de abril. Así que Colón llega mal a esta final. Es así. Yo tengo un supuesto 11 de Marcelo Gallardo. Con Armani, Robert Rojas, Pablo Díaz, David Martínez y Milton Casco. La duda está entre Poncio o Zucculini, Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Benjamín Roleiser y Julián Álvarez. Esos serían los 11 titulares de River. Los jugadores que se pierden en este partido por lesión. Nicolás de la Cruz, Fabricio Enchileri, Brian Romero y Enzo Pérez. Claves. Claves. Pero te digo que River anda bien. Con suplentes, sin suplentes, con juveniles. Con todo anda bien. Aunque después de ser campeón no ganó en el torneo local. Sí, pero venís de la joda. Jugaban relajados. La exigencia no era la misma, obviamente, porque ya habían sido campeones. Pero bueno, es un datito. El árbitro del partido va a ser Patricio Lustó. El partido se disputará el sábado 21 a 10 en el Estadio Madre de Ciudad en Santiago del Estero. 12.500 entradas para cada uno. Bueno, suponemos todo que Colón va a explotar todo lo que le den. Así como lo hizo Talleres de Córdoba en la final con Boca. Y Colón busca su segundo título oficial. Colón tiene la posibilidad de sumar dos estrellas, justamente. Y ellos hacían alusión el último fin de semana que a Colón no le importaba tanto el clásico, sino ganarle a River y sumar otra estrella. Pero supongo que al pueblo sabalero no le va a haber nada gustado caer 3 a 0 en el 15 abril. Y las últimas noticias que tengo de River es que buscan el zaguero David Martínez desde Europa. O sea, David Martínez, River, si lo quiere, tiene que comprarle el pase. Recordamos que el 50% del pase restante es de Defensa y Justicia. O sea, este sería el último partido de David Martínez con la camiseta millonaria en caso de no comprarle el pase. No pueden un préstamo porque ya viene de uno. Y del otro lado lo buscan del Betis de España al paraguayo, al zaguero paraguayo. Muy bien. Otro que se despertó, ¿te acordás? Del que salió así, chiquitito, todo así, todo menudito, flaquito, alto, y se fue a Europa. Emanuel Mamana, ¿lo tenés? Lo están buscando de River de vuelta. Así que dejó en sus redes sociales esa semillita que le gusta al pueblo millonario. Pero ¿por qué, Mauri? Porque River perdería a David Martínez, perdería a Pinola y a Maidana si no renuevan con River, que tendrían que hablarse en las últimas horas. Y entonces ahí pierde tres centrales. River tiene a Paulo Díaz, al paraguayo Rojas, que hay que ver si juega de central o de lateral, y a David Martínez que ya no lo tendría. O sea, River tendría dos centrales nada más. Tiene que buscar... Con urgencia. Con urgencia. Después, aclarame esto. Después de... A ver, de mío él, el campeón entre Colón y River. ¿Se jugaría la Supercopa Argentina? Estaríamos hablando que, por un lado, Boca, campeón de la Copa Argentina, y por el otro lado, River o Colón, estaríamos en esa. No lo tiene claro ni la AFA. Ni la AFA, porque yo entendía que el campeón de la liga jugaba contra el campeón de la Copa Argentina. Ahora parece que no. Lo que pasa es que como hubo dos ligas... Claro, porque Colón ganó el anterior torneo, el anterior certamen, y River gana este. Yo creo que probablemente el campeón del sábado... De este torneo... El campeón del sábado. El campeón de los dos... O sea, el supercampeón juegue con Boca, seguramente. Eso pasará. Ahora hay que ver si Colón le gana a River, si la AFA no va a buscar algún viricueto para que River y Boca jueguen igual. Puede ser. No, a ver, es muy difícil igual. Es muy difícil lo que está diciendo. ¿Que Colón le gana a Boca o que River? No, no. No, que River juegue contra Boca, más allá de que no le gana a Colón. Me suena muy difícil. Ah, que River juegue contra Boca. ¿Qué van a inventar? No, si River le gana a Colón, bueno, tienen todo servido para disponer ese partido. No, no, me refiero es... Si Colón le gana a River, pongámosle esta final. Entre los dos campeones de torneos. River no va a jugar contra Boca. ¿Qué argumento tenés? No hay. Y hay que ver, porque River también fue el campeón del último torneo del 2021. Y Boca fue el campeón también de diciembre de 2021. Así que bueno, eso se verá seguramente en las oficinas de la calle Vía Monte. Es increíble igualmente que se va a jugar un River Colón y todavía no se sabe qué va a pasar después. Fútbol argentino. Insólito. Insólito. Bueno, y hablando de Boca, que es el que está esperando ahí muy tranquilito, se llevó otro trofeo a casa. Se llevó otro trofeo a casa. Le podemos decir en homenaje a Diego Armando Maradona, se jugó. Primero se llevó la Copa Argentina la semana pasada. No querés que te diga eso, porque las apuestas decían que Talleres se los llevaba puesto. Bueno, el equipo de Bataglia, que hasta hace dos minutos ya no era más el técnico de Boca para Mauri, porque Mauri decía que ya no le quedaba. Bueno, Sebastián Bataglia ya dijo que quiere seguir. Mire, dejame que aclare. Yo dije, si pierde la Copa Argentina se va. No perdió. ¿O no? Vos dijiste que ya no está todo en bandeja. Lo cierto es que la ganó por penales, Bataglia, la Copa, un Boca que la verdad no pateó al arco en todo el partido frente a Talleres, pero gana. Juega mal frente a Barcelona, pero gana. Es una cosa, los penales, Rossi, un poco una cuota de suerte, Boca tiene un poco de todo. Igual, el no juega mal, yo he visto jugar peor a Boca que el partido con Talleres y que el partido con el Barcelona. Porque recordamos que lo que jugó contra el Senado de Sarandí fue paupérrimo. Fue peor, peor incluso. Pero bueno. Es más, te diría que Boca juega mejor con los suplentes que con los titulares. Me gustó muchísimo el día sábado en el 8 a 1 frente a Central Gorda de Santiago del Estero con Pavón, con Toto Salvio. Ese Boca me gusta, ese Boca que tiene calidad, que ataca. El equipo titular no me gusta, Alan. Y ahora una pregunta, porque está jugando Boca, Boca que salió cuarto en el torneo argentino y gana una Copa Argentina, contra el Barcelona, que es un equipo europeo. Sí, pero Barcelona está en el peor momento de los últimos 25 años. Pero no le puede ganar ni a Boca. Y jugó con los suplentes, Barcelona. Es más, los titulares que eran estrellas eran Dani Alves y Coutinho. Serginio Dest, también titular en el Barcelona. Es verdad lo que vos decís. Había yo jugadores que conocí a Ricky Puch, que también jugó en varios partidos. Coman lo quiso colgar en el Barcelona. Este Barcelona, diezmado, porque este Barcelona no juega bien. Mitad de tabla del torneo español, del torneo de la Liga. Mitad, es así, con muchos juveniles. Bueno, este Barcelona no se pudo imponer ante Boca, que generó más peligro el Barcelona. En el primer tiempo fue superior a Boca. En el segundo tiempo, al principio, también recordamos que el gol de Barcelona tendría que haber sido anulado. Porque le pega en la mano al jugador brasileño Coutinho antes del remate al gol. Y bueno, este Boca que logró empatarlo con jugadores que prometen. Porque Ezequiel Ceballos va a ser titular en la Copa Libertadores para mí. Por la baja de Pavón y Villa, por las suspensiones. Para mí Ceballos va a ser titular. Con el pibe Varela, que entra y cumple. Con el Toto Salvio, que de a poquito va cumpliendo. Que tiene ganas de quedarse. Exacto. Molinas, que reemplaza a Cardona y juega, demuestra lo que vale. Ahora, Boca es un equipo muy seguro. ¿Cómo le pegan a los penales? Lo que es Rossi, lo que representa a Rossi. Practica más los penales que en el partido mismo. ¿Viste que hay jugadores sobrevaluados? Bueno, Rossi está devaluado. Porque Rossi es un arquerazo que le dio a Boca un montón. Le dio a Boca dos eliminaciones frente a River. Le dio a Boca una Copa Argentina. Le dio a Boca ahora la Copa Maradona. Rossi en el arco es una muralla. Y más en los penales. Yo creo que Agustín Rossi está en su mejor momento. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasará con el futuro de Edwin Cardona? ¿Fue el último partido de Edwin Cardona con la camiseta de Boca? Bueno, Mauri, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque desde México ya Boca les dijo que no le va a comprar el pase a Edwin Cardona. Y Boca ya busca un reemplazante. Que lo vamos a hablar cuando hablemos del mercado de pases, si te parece. Apa, me dejás con intriga, me gusta. Boca busca un reemplazante. Y ya hay varios que se empieza la limpieza en Boca. Bueno, ¿y quiénes son esos que se tienen que limpiar? Ya arrancamos con el mercado. Dame eso y después dame lo otro. Bueno, Edwin Cardona, como lo dijimos, ya va a ser el último partido con Boca. Fue ante el Barcelona. Zambrano lo buscan de afuera. Yo calculo que Zambrano también va a ser uno de los últimos partidos en Boca. Cristian Pavón todavía no arregla el contrato con la entidad Genese. Y la duda es, ¿Boca busca vender a Villa? ¿Boca busca venderlo a toda costa? ¿Lo venderá? No se sabe, pero busca venderlo. Y por el otro lado, también busca refuerzos, Boca. Está ya confirmado que busca a Ángel Romero, el exjugador de San Lorenzo Almagro. Otra vez no va a entrar en la puja con River, ¿no? ¿Vamos a hacer la misma novela? ¿Por qué? La otra vez pasó lo mismo. El mercado anterior, estaban los Romeros justamente, los dos peleando a ver si iban a River o a Boca. Y no fueron el mismo logrado. Bueno, Oscar ya firmó en Catar, así que va a jugar ahí. Y Ángel, todo indicaría que juegue en Boca. Y en las últimas horas también se habló de Gabriel Ábalos, el delantero de Argentino Junior. ¿Qué le gusta a Riquelme? Bueno, vamos a ver qué pasa en las últimas horas para ver. Pero el primer refuerzo de Boca creo que va a ser Sebastián Bataglia. Un Argentino que quedó afuera de la Copa Sudamericana y no pudo hacerlo, no pudo clasificar. Como si lo hicieron Unión, Racing. ¿Quién más? Ayúdame. Defensa y Justicia. Rosario Central. Rosario Central. Lanús. Lanús. Bien, bueno, señores. Banfield. Hay para, sí, Banfield, otro que entró por la puerta de atrás. Entró por ser subcampeón. Subcampeón del torneo anterior. Exacto. De la Copa Maradona. De la Copa Maradona que perdió la final con Boca. Y que le ganó después a Vélez un partido. Pero Vélez ya está en Libertadores igual. Exacto. Bueno, antes de ir a la tanda te voy a decir el marcado de pases, las novedades. Bueno, en Racing primer refuerzo confirmado. El demonio Aucha a los 35 años se pone la cabazaca de la academia. Y va a ser el nuevo delantero de Fernando Gago. Ya recordamos, Fernando Gago no va a contar con Lisandro López. Y con Darío Zitanich que se despidieron del conjunto académico. Por el otro lado, en San Lorenzo de Almagro buscan director técnico. Todo indicaría que va a ser el cacique Medina. El cacique Medina que se fue de Talleres de Córdoba. Todo indicaría como no fue seleccionado para dirigir la selección de Uruguay. Iría a San Lorenzo de Almagro. Cuánto va a durar. Eso descartaría a Luis Ubeldía que también estaba en la puja. La nube va por Heinze. La nube va por... Yo no creo que Heinze dirija en la Argentina. Mira, yo, Alan, no creo que Heinze dirija. Alan, él se tiene la aposta, ¿eh? No, 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 no creo. Por el lado de Independiente se suspendieron las elecciones, Mauri. Increíble, ¿eh? Todo, a ver, este fin de semana iban a ser las elecciones. El sábado, si no me equivoco. Sí, el sábado lo pidió la lista de Doman la suspensión. Doman pidió un amparo, exactamente. Sí, y se pasaría para febrero. Igual, todavía queda esta semana que la lista de Moyano indicaría que quiere hacer las elecciones como sea. ¿Sí? Se puede lograr con un amparo del amparo. ¿Entiendes? Exactamente. Un contraamparo. Exacto. Y por el lado de Independiente depende mucho la renovación de Julio César Falsioni. A ver qué dirigencia asume. Ezequiel Muñoz es baja de Independiente. Estaría buscando club sin debutar en Independiente. Eso es extraordinario, insólito, nunca la vi. Un jugador de un club que no debutó en el club ya se va. Y Sebastián Sosa en las últimas horas confirmaría a ver si sigue en el rojo de Avellaneda o no. Gran arquero buscado por muchos equipos grandes. Totalmente de acuerdo. Bastante completito, ¿no? Bien completo, todo redondito porque mirá, son 19.30. Así que después de esta tanda, igual que tranquilo que hay información a rolete. Así que quedate ahí del otro lado. Entrevista. Entrevista, hay de todo. Entrevista acá, en vivo, con un personaje en vivo. Así que de todo, de todo va a pasar acá en línea de tres. Y falta media hora. Imaginate lo que va a ser. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, línea de tres.radio. En nuestro Instagram, fanpage línea de tres en radio. Nosotros vamos a respirar unos minutitos. Después de esta tanda volvemos con más de Línea de tres. No te preocupes más de ahí. Estás escuchando Línea de tres. Con Mauricio Buskalovsky, Alan Gilsey y Uriel Birbaum. Un invierno que dolía el frío. Mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el omnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque coma el aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubio, te hizo mal la lluvia. O tenés la mente turbia. Soñas que te sigo un paparazzi. Con lentes negros de noche pareces un nazi. Si no te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia atarada. Alguien que me cayó. Le pido por favor. Maldito invierno del noventa y dos. Me noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad. Lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado. Solo este buzo agujereado. Y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente. Lo fui llamando primero. Hizo como Pilar Miro. Después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito. Que en el acolchado dormía su conejito. Que sabrá lo que es un gueto. Otro ecologista cheto. Maldito invierno del noventa y dos. Iba en la niebla con mi dilema. En el pulmón me salió un edema. Y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba. Decía que era porque de fiebre volaba. Volar dije mirando un termo. El sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea. Que en una asamblea de la OEA. El hígado me dejó como paté. Porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera. Un muñeco vudú. Mío en la heladera. La leche no le fue para la caldera. Otra perra traicionera. Alguien que me cambió. Le pido por favor. Y seguimos con más de Línea de Tres. Nos escuchás hasta las 20 acá por Radio Punto. ¿Te preocupa la situación del país si estás pensando en emigrar? Mi pasaporte polaco te consigue la ciudadanía en pocos meses. ¿Tenés un antepasado polaco y querés saber si tenés derecho a la ciudadanía? Con mi pasaporte polaco tenés la respuesta gratis en minutos. Entra a mi pasaporte polaco.com, hacer quiz y obtené tu pasaporte polaco en tiempo récord. Antes del entrevistado tenemos que cerrar tema deportivo. Tema censo. Se viene una final única. Es así, Mauri. El día. A ver, primero tenemos los protagonistas que van a ser Barracas Central ante Quilmes. Barracas Central que viene de eliminar a Almirante Brown por 3 a 2 en un partidazo donde Barracas se puso 3 a 0. Y Almirante llegó al descuento de 3 a 2, pero le faltó un poquito más para llegar a esa final, a esa tal ansiada final por el ascenso. Partidazo, Alan. Partidazo. La verdad, un partido espléndido en el que Barracas todos pensamos que iba a pasar ya caminando, yendo ganando 3 a 0. Bueno, el equipo Isidro Casanova igualó casi el partido, pero no pudo, no le alcanzó. Y por el otro lado tenemos al cervecero. Tenemos a Quilmes que viene de eliminar a Ferrocarril Oeste en una polémica que creo que, si no fue el partido más polémico del año, pega en el palo porque Nicolás La Molina cobró un penal inexistente que él solo vio. En la cancha dicen que se vio, pero todos los de Ferro dicen, ¿dónde fue ese penal? Bueno, el cervecero se impuso por la mínima ante Ferrocarril Oeste y va a jugar la final ante Barracas Central. Uri, ¿qué día? Es así, Alan, el día martes 21 a 10, está casi confirmado que se va a jugar en el estadio de Racing, en el cilindro de Avellaneda. Bueno, se esperaría una multitud de hinchas de Quilmes que viajen hasta Avellaneda desde zona sur de Quilmes. Pero la AFA te dice, no, 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 no. Van a ser 12.500 entradas por el momento lo que le van a dar al público cervecero. Vos pensá que el otro día, jugando frente a Ferro de local, Quilmes llevó más de 20.000 personas, no pudieron habilitar una cuarta tribuna, la de arriba, la de la segunda bandeja. ¿Eso qué quiere decir? Que Quilmes, si vos le das 30.000 o 35.000, te va a llevar a la cancha de Quilmes. Pero no lo van a dejar, no lo dejarían al cervecero, así que serían más o menos 12.500 entradas las que tenga a disposición el equipo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Correcto, bien dicho. Entonces, ya todo dado, ¿eh? Para una final única, no es y de vuelta es única y se dirime quién es el segundo ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino, en la primera división. Ahora sí, cerramos el ámbito deportivo y vamos con nuestro entrevistado otra vez con nosotros. Tenemos el placer de tener al protagonista de Mi Pasaporte Polaco. Estamos acá, en vivo, no en línea, sino acá, en vivo. Tenemos al personaje, Joana Tania Blonsky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos nuevamente. ¿Cómo están? Un placer estar acá, como siempre. Bueno, excelente. Contanos, para quien no escuchó las anteriores entrevistas que ya tuvimos acá en línea de tres, ¿qué es Mi Pasaporte Polaco? Bueno, te cuento. Mi pasaporte polaco, desde la vez pasada que estuve acá, pasó a ser la empresa más grande de Sudamérica en todo lo que concierne a la tramitación y obtención de la ciudadanía polaca. Lo que nos dio este impulso fue que somos la única empresa en el país que tiene oficinas tanto en Buenos Aires como en Varsovia. Nuestra oficina está a 10 cuadras del tribunal en Varsovia, donde efectuamos las presentaciones. Y además, somos la única empresa del país que ofrece el servicio de búsquedas para la cantidad de clientes que tiene ascendencia polaca, que tiene el derecho a tramitarla, pero que no tienen los documentos que conformarían la base legal para su trámite. Entonces ofrecemos un servicio de búsquedas en Europa, tenemos un extenso network de archivistas en todos los países que alguna vez fueron parte del territorio polaco, eso incluye obviamente Polonia, Ucrania, Lituania y Bielorrusia, y también tenemos archivistas en Alemania y en Inglaterra por cuestiones bélicas. Durante la Segunda Guerra Mundial se encuentran muchos papeles ahí. Durante esas búsquedas lo que tratamos de hacer es buscar documentos que acreditan que el ancestro del cliente fue polaco y buscamos pedidos de pasaportes ante sentes militares, empadronamientos, registros de votos, actas civiles como de nacimiento y matrimonio, pago de impuestos y un montón de otras cosas que conformarían la base legal para el trámite. Y la otra ventaja competitiva que tenemos es que en cambio el resto de las empresas que tramitan vía consular todos los pedidos, o sea van a la embajada, tienen que pedir un turno que puede demorar un año y presentan en la embajada, nosotros presentamos directamente en Polonia, lo que nos permite tener un tiempo récord de a partir del periodo de presentación de papeles obtener la ciudadanía en cuatro meses, mientras que por la vía consular puedes estar entre dos y tres años. De hecho tengo un caso hace poco que terminé, ahora les voy a contar del quiz, pero se lo terminé al que es mi programador de ciudadanía, él arrancó su ciudadanía hace dos años y medio, lo hizo vía consular, me refirió al primo y yo al primo se lo tramité en Varsovia, le consiguió la ciudadanía en tres meses y medio y el primo que arrancó hace dos años sigue esperando la suya. Tremendo. Sí. ¿Qué lo extraes hoy que de diferente a la vez pasada? Bueno, mira, recién, recién, la semana pasada terminamos de programar el primer quiz o evaluación que te dice instantáneamente después de contestar unas preguntas si calificás para obtener la ciudadanía polaca. Es un proyecto que con la empresa estuvimos trabajando hace varios meses, hay como 20.000 líneas de código, de lógica, que te permite, entras a la página que es mipasaportepolaco.com, vas a ver un botoncito rojo donde dice califico, vas a hacer el quiz o el test específico y ahí vas a contestar un par de preguntas, lleva 10 minutos y en el instante vas a saber si calificás o no. En el caso de que califiques, te va a ofrecer reservar una entrevista telefónica gratuita para hablar conmigo o alguno de mis asociados, donde vas a poder hablar en detalle del caso, te lo presupuestamos en el acto y es todo sin cargo. Johnny, contame algún ejemplo específico de lo que es el quiz. Bueno, te cuento, Uri, ponele que vos entraste y el ancestro tenés para elegir ahí hasta abuelos. Ahora, el mes que viene vamos a lanzar lo que es visa abuelos para que más personas o gente de nuestra generación, que en la mayoría de las veces es el visa abuelo que lleva al país, también tenga acceso, pero te cuento sobre abuelos. Ponele que es tu abuelo paterno. Te va a preguntar, ¿llegó antes o después de 1920? Si llegó antes de 1920, no calificás por la vía judicial porque Polonia no existía antes de 1920 y no se había promulgado la primera ley de ciudadanía polaca. Ponele que apretás después de 1920. Te va a preguntar cuándo nació, ¿antes o después de 1901? Bueno, si pone después de 1901, te va a preguntar, bueno, también a esto hay abuelo paterno y matarlo. Suponele que es paterno. Te va a preguntar cuándo nació tu papá. Dentro de tal y tal año. Si nació, ponele antes del 33, te va a preguntar si tu padre hizo el ejército o no. Si no hizo el ejército, te va a preguntar si tu abuelo estaba casado con tu abuela antes de que nazca tu padre. Si pones que sí, te va a preguntar si tu papá estaba casado con tu mamá antes de que nazcas. Después si tu papá estaba, después vos en qué año naciste y así una seguidilla de preguntas hasta llegar a una de dos opciones. ¿Calificás o no calificás? Entonces ya al toque vas a saber. Y después para los que quieren hacer el quiz y el ancestro es el bisabuelo o la bisabuela, tenemos un test básico que no es el específico. Está ahí al lado del específico. Puedes hacer clic ahí y en ese caso, digamos, no es instantánea la respuesta. Tarda 24 horas, pero te contestamos igual gratuitamente. Cambiando un poco el tema, ¿qué podés decir al respecto de lo que está pasando con el polexit? Bueno, el polexit. Para los que no saben, hubo bastante controversia en las noticias. Todo básicamente fake news o cosas que están un poco sacadas de contexto. Y se trata de lo siguiente. El conflicto empezó hace dos meses aproximadamente cuando la Corte Suprema de Polonia dispuso un fallo que decía que las leyes de Bruselas o de la Unión Europea estaban en contradicción con las leyes de la Constitución Polaca y por supuesto que dentro de Polonia su propia Constitución, digamos, tiene precedente y lleva más peso. Esto, digamos, generó cierto conflicto en Bruselas donde no les cayó muy bien el fallo de la Corte Suprema Polaca y desde entonces hubo un tiro y una floje. Ahora, a ninguna de las dos partes, ni a Polonia ni a la Unión Europea, les conviene que Polonia se salga de la Unión. Y esto es por varias razones, pero la principal es que justamente ahora hay un conflicto en Bielorrusia que es el país aledaño a Polonia en la frontera del Este. Hay un conflicto muy fuerte y si Polonia se va, tienen miedo de que todos los bielorrusios que están disconformes con la política de su país vengan de refugiado hacia la Unión vía Polonia. Y a Polonia no les sirve irse de la Unión porque es el país que más plata recibe de los fondos estructurales de la Unión. Es más, el 60% de la inversión pública de Polonia, 60% está financiada a través de estos fondos comunes europeos y es un país que duplicó su PBI desde que ingresó a la Unión en el 2004. Y es más, si tomás como ejemplo Ucrania, que es país vecino de Polonia, que no está en la Unión, en el 2004 tenían el mismo PBI y hoy en día Polonia triplica el PBI de Ucrania. Lo triplica. Y Ucrania es un país que ahora está en guerra, no comercia y está con muchos conflictos. Polonia, estuve ahí hace poco, es el país que más está creciendo dentro de la Unión. Tienen mano de obra calificadísima y barata porque usan los slotties. Está en el mercado común pero no está en el mercado común con la moneda, no está en el eurozone. Entonces, es todo hiperaccesible y no le conviene a ninguna de las dos partes salirse de la Unión. Entonces, convenimos en que Polonia no se va a ir de la Unión Europea. No, no, no hay chance que se vaya en el futuro cercano ni a mediano plazo, en el largo plazo ya no quiero especular, pero hoy en día, digamos, ambas partes, es más, el gobierno polaco salió a desmentir que se iban de la Unión. O sea, no hay ningún beneficio, no tiene sentido que se vayan. Es todo circulación, marketing, obviamente que hay sectores disconformes en ambas partes, pero, digamos, el público general no se quiere ir y el gobierno mismo salió a desmentirlo. Así que, para contestarte, no hay chance de que estén yendo. Estamos tranquilos entonces con eso. Bueno, Johnny, te invito a quedarte estos últimos minutos a disfrutar del programa con nosotros. Ahora seguimos con más actualidad. Recordamos, yo, Natán, ya hablamos acá con nosotros en línea de tres de mipasaportepolarco.com. Si querés ser ciudadano polaco y cumplís con los requisitos, no tenés más que llenar ese quiz, contactarte con ellos y ya está todo más que claro, todo más que listo, en simples pasos. ¿No es así? Todo muy simple, del confort de tu casa, completás el quiz, respondés las preguntas, si no las podés responder, mandá un WhatsApp, te guiamos, igual es todo súper fácil. Y llamás, es gratis, en 10 minutos sabés si calificás o no, presupuestamos todo y después quedamos a arrancar. Excelente, muy bien, lo dicho. Entonces, ahora sí, vamos al terreno de la actualidad específicamente, más allá de que no nos corremos de lo que ya estábamos hablando, porque hay preocupación en plena Argentina, porque según el INDEC, según el INDEC, escucha bien, en noviembre, una familia necesitó casi 74.000 pesos para no ser pobre. Estamos escuchando, ¿no? 74.000 pesos. O sea, estamos hablando de dos sueldos básicos, más o menos. ¿Cuánto es el sueldo básico? Y está alrededor de 30.000, 30.000 y monedas será el sueldo básico en este momento, 31.700, mira. Así que, imaginate, o sea, si trabaja una familia tipo, son cuatro personas, madre, padre, dos hijos, familia tipo estamos hablando. Puede ser cualquier variante. Ahora, si trabaja uno solo, ¿qué hacemos? Y con 30.000 pesos no te alcanza. Con 31.700 pesos superás la línea recién de indigencia. Así que, si estás por debajo de ahí, ya estamos hablando de un problema, porque la canasta básica, y otro detalle más importante, llegó a 23.922 pesos mensuales en noviembre. Y se prevé que suba este porcentaje de alza que viene con inflación todos los meses. Entonces, está alrededor de 3 y el 3,5. Así que, tenemos que hablar de que diciembre, obviamente, término de año, se definen todas las cosas, todos los pasajes del año, todo el resumen, como si fuera una película. Es el final ahí y puede pasar cualquier cosa. Mauri, pero no todas son malas, porque el sindicato de camioneros acordó un bono de 48.000 pesos en cuatro cuotas. Así que, bueno, va a haber gente que, como los camioneros, que sí van a tener su retribución a fin de mes, en este fin de año, de bonos y de regalos que se vienen. Igual con el sueldo que tienen, convengamos que un poquito más, un poquito menos, no le va a valer nada. Muchos beneficios. Muchos beneficios, lo dijiste vos en algunos sindicatos. Lo importante, el grosso, es el porcentaje de pobreza abismal que hay en este país y sigue creciendo. Mauri, coronavirus, otra vez tenemos que empezar a volver a hablar del coronavirus. Primero, hay dos casos en estudio en la Ciudad de Buenos Aires por la cepa Omicron, la cepa sudafricana, que estaría llegando a la Argentina. Estamos en vistas a ver si estos casos se confirman o no en la Ciudad de Buenos Aires. Pero además de eso, en Córdoba ya son 120 los casos de coronavirus. ¿Por qué? Por las fiestas de egresados. Las fiestas de egresados, los chicos van, disfrutan a la noche, la pasan bien, pero después, ¿qué pasa? Se contagia también de coronavirus. Así que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la provincia mediterránea. Siguiendo en sintonía, Mauri, con lo que decía Uri, tengo para confirmarte que se detectó el primer caso de la variante Omicron en Rosario, en una mujer de 40 años que viajó desde Estados Unidos. Tal vez lo alarmante de este caso particular es que la mujer se había dado la tercera dosis ya de la vacuna y sin embargo se contagió. Tal vez, obviamente, transite la enfermedad de una manera mucho más leve, como si no la tuviera, pero es alarmante, es un caso llamativo y es a tener en cuenta de que no estamos exentos por más de que nos vacunemos a contagiarnos, a atravesar la enfermedad. Tal vez más leve, tal vez no, pero nada, es como dice Uri, algo a tener en cuenta y también de que vamos a tener que volver a hablar del coronavirus y como periodistas también informar todo lo que son las medidas y protocolos de prevención, ¿no? Exactamente, hablando de protocolos, en enero se viene para todo el país pasaporte sanitario, así que atención con eso porque hay, es simple los pasos que hay que seguir para sacarlo, pero bueno, primero tenés que vacunarte. El gobierno va por el pasaporte sanitario, finalmente. Es confirmado, en enero será para todo el país. En diciembre, o sea este mes, se implementó para la provincia de Buenos Aires. En enero, a partir del primero de enero, va a ser para todo el país. ¿Sabés lo que dijo Bolsonaro, Mauri, presidente de Brasil? En cuanto al pasaporte sanitario que ya se está empezando a ver en distintos países del mundo. Antes de perder la libertad, dijo, abro comillas, antes de perder la libertad, me muero, dijo Bolsonaro hace unas horas, referido a esto justamente, al pasaporte sanitario que ya está en varios países de Europa y que llega a la Argentina en enero. Muy bien, vamos a hablar de, vamos a desestresarnos un poco, relajate, sonate la espalda, el cuello, todas las manos, vamos a pasar de la actualidad al tema del día. Rocío, presentámelo, relajémonos, últimos 10 minutitos del programa, tranquilos, a ver, contame. Bueno, hoy lo que queremos saber, lo que los oyentes queremos que nos cuenten es la peor situación o alguna experiencia que vos hayas tenido en una videollamada virtual, en un Zoom. Esto desde que empecé la pandemia tal vez es mucho más frecuente. Yo particularmente no sé si alguna vez pasé alguna situación que dije, me quiero matar, pero sí me pasa cuando tengo Zoom y hay familia atrás o lo que sea, que empiezan a hacer ruido, empieza a ladrar el perro, empiezan a pasar esas situaciones. Y desaron un desastre. Claro, y que es un desastre. Exactamente, se te satura el palante, se te rompe todo y fuiste. Ahora, muy común, muy común, los políticos, mamita, los senadores, los diputados. Con el Zoom prendido, pasaron otra cosa. Las noticias de etapa, Dios mío. Kirsi, vos tenés una adécdota segura. No, no, no. Algo tenés que tener. No, 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 yo soy como Rocío. Sos un tipo tranquilo. No, no, pero alguna, algún Zoom ahí que estemos, qué sé yo, nosotros y ven un familiar a hacer ruido, pasen por atrás. Es lógico. Nada raro, nada raro rebuscado. A ver, Uri. No, a mí me pasó en línea de tres el año pasado, plena pandemia, que estaba en mi habitación solo, tranquilo, haciendo el programa, pero detrás había mucho ruido, personas, familiares míos que estaban hablando muy fuerte y no tenía cómo callarlos porque tenía un solo teléfono que me estaba filmando a mí y no sabía cómo hacer para callarlos, pero bueno. Claro, decís callate en vivo y... Eso es lo desesperante. No podía decirles callate en vivo, pero bueno, pasaron los minutos y el ruido aflojó. El tema de los insultos o de hablar cosas privadas, eso te digo que me ha pasado en clases virtuales y quedás re mal parado porque se está... Me acuerdo de una clase, no hace falta ir a la materia, no hay por qué, no viene el caso, estaba sentada la piba en el asiento, en el sillón, re cojo, así con el celular, ¿cómo? ¿Profesora o alumna? No, no, era alumno, alumno. Estaba ahí con el celular re cómoda, sentada, escuchando, estaba también, tiraba tips, ¿viste? Y entonces de un momento a otro entra uno de atrás y se empieza a pelear y no apaga el micrófono, ¿eh? Se empieza a pelear y se escucha toda la pelea, toda la pelea de principio a final y no terminaba más y no sabías dónde te metés. El profesor no decía ni A, porque claro, se escuchaba tan fuerte ya la pelea que era, bueno, che, estás en vivo, estás en vivo. ¡Claro! Y son ridículo, te imaginarás. A ver qué dicen los oyentes. Te dejó la carrera, ¿no? Sí, olvidate. Bueno, hola, mi peor experiencia con el Zoom fue hace poco en una clase que estaba hablando uno de mis compañeros, así como medio, como sin ganas y yo tiré una frase de, uh, este tiene más paja que un establo y obviamente no me di cuenta que el micrófono estaba abierto, pues si no, no lo hubiera dicho. Y bueno, se me hizo como un silencio incómodo, pero bueno, traté como de remontarla. Pero bueno, sí, la verdad que esto del Zoom y el micrófono es un peligro. La pregunta es cómo la remontó. No, eso es remontable. Abajo, escuchá, abajo de la conversación, fulanito ha salido del chat, porque... ¡Está el cual! ¡Es remontable! De ahí no salís. A ver, tenemos... ¿qué decís? No, ya que tenemos un invitado acá también, digamos, ¡ah, vos decís! Otra anécdota. Mirá, yo no soy de usar Zoom, no me gusta, hay clientes que me piden. Perfecto. Podemos hacer una entrevista Zoom, le digo, mirá, hagamos una llamada normal y de última, después venís a la oficina presencial. Las veces que sí tengo que hacer Zoom, por alguna razón, sea con algún cliente o con algún empleado en Varsovia, tengo mi oficina privada, o sea, la oficina es grande, están el resto de los empleados, tengo mi despacho propio, por suerte, y no se escucha nada, así que no tengo ninguna anécdota... ...así interesante para contar, por suerte. Y ojalá se mantenga así. Sos una persona que es fiel al pasado, a lo firme. No, a ver... Venía a estar aquí no en persona, por teléfono, y no hay más. A ver, el teléfono es genial, porque vos, digamos, podés tener la misma conversación y no se tiene que movilizar la persona a verte. Aparte, tenemos clientes de todo el mundo, no solo Argentina, tengo un cliente de Brasil, de Uruguay, de Alemania, de Israel, y obviamente no van a tomarse un avión para venir a ver Miracar, entonces charlamos por teléfono y... Vía WhatsApp. Vía WhatsApp, sí, o algunos tienen Skype y me llaman por Skype, pero por suerte ninguna anécdota... La vieja usanza, me encanta. A ver, ¿qué otro? Hola, ¿cómo andan? Bueno, una muy mala experiencia que tuve por Zoom fue que una vez me enojé porque mi mamá entró a mi habitación mientras yo estaba en clase y le grité, cerrar la puerta, y tenía el micrófono prendido, y bueno, me dio mucha vergüenza porque todo el mundo me escuchó. Bueno, un beso. Claro, vos también lo escuchás a ver y no te parece tan grave, pero estás en ese momento y te querés matar. Quedó como la maltratadora del grupo. Claro. Directo. La loca. La loca. Ahí está. Esa es la palabra. A ver, el siguiente. Ni bien arrancaba todo lo que es la cuarentena y las clases virtuales, me pasó que no estaba confirmado que arrancábamos las clases virtuales, entonces, nada, se confirmó, nunca leí el mail, y me levanté al límite y en mi grupo de WhatsApp de mis amigas de la facultad estaban diciendo que estaban en clase y yo, entre que estaba dormida, desesperada, porque no había entrado a la clase y demás, mandé un audio puteando, y va que una amiga que estaba en el grupo escucha el audio en voz alta y justo tenía activado el micrófono de la clase, y bueno, terminamos siendo viral. Literalmente virales. Este audio terminó siendo reproducido en el noticiero. Ah, para tanto fue. Claro. Fue cuando recién empezaba a pasar todo esto de la virtualidad, que los medios empezaban a medio, también para aflojar un poco, comunicar esto así, medio memes, medio en chiste, y uno de los audios era de esta chica que, nada, la compañera tenía el micrófono abierto y se disparó y ella estaba... Hay algo muy clave, que quizás sea una recomendación mía, porque soy así, gente, los audios se escuchan en el oído. No, yo los escucho siempre vosotros. No, papá, los audios se escuchan en el oído. A veces en el oído se cortan. A mí me pasa eso, me repasa eso. Yo me pongo el parlante así, lo escucho en el subte mismo, todos escucharon el audio de que me mandan. Y pero si te está diciendo, no sé, te está diciendo una barbaridad y lo pusiste... No importa, lo escuchan todos. Bueno, depende de quién es el contacto, ¿no? O sea, no más. Te llamó tu novia, te llamó tu novia. Pasaron un buen momento, para decirlo en términos coloquiales. En creación del mundo. De mi lado, si me mandó un audio, yo lo escucho en voz alta. No, está todo. Tomé nota la novia. Me aburre. Ahora le mando un mensaje, le aviso por las dudas. En el oído me aburre. Es así como Ale, es más fácil así. Es más fácil. Es más fácil. Y aparte se puede cortar, si le pones así. Si tenés al lado a uno y están hablando de ese otro, ¿qué hacemos? O sea, yo te mandé un audio hablándote de Rocío. A ver, estamos en radio. No soy tan para hablar de... A ver, si hablo con vos. No, no, no. Yo... No, escuchá, no me entendiste. Yo estoy en otro lado. ¿Estoy en mi casa o estás acá? Claro. Rocío está al lado tuyo sentado. Yo te hablo mal de Rocío. ¿Qué haces? Y el Rocío se va a enterar. Y se va a enterar. No se va a enterar, papá. El audio va en el oído. Ahí Julián me banca. Muy bien, Julián. Bien, fiel, fiel amigo. Así que, bueno, llegamos al horario final. Señales señales de acá de línea de tres. La hemos pasado muy bien con todas las noticias de todo tipo. Despedida del Kun Agüero, actualidad, fútbol. Una gran entrevista. De lujo en el piso acá, mi pasaporte por ACO. Así que, para terminar, te pregunto. ¿Querés volver a sentirse seguro en la calle? Por eso, para tener personal cada día. Tener absoluto dominio del mismo de Irka Marcial. Vas a aprender a la FNT de clases y cualquier tipo de lección física apto para hombres y mujeres de todas las cidades a partir de los 15 años. No se requieren negociamientos previos. Van a entrar en nosotros, Winchun y Escrima. Con Sifu Day Wolf. Primera clase sin caro para conocerlos. En nuestras redes sociales nos pueden seguir en Instagram, línea de tres.radio, fanpage línea de tres en radio. Mi nombre es Mauricio Escarozca, Alan Kirsi. Buenas noches. Muy buenas noches, Mauri. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches a todos. Rocío, Fede, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Julián también, por el apoyo acá logístico. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 19 acá por Radio Punto. No se lo pierdan. Desde Buenos Aires, transmite AM 1400 Radio Punto.